Hoy, revisaremos un curioso caso que poca gente conoce sobre el escritor Bram Stoker, autor de la novela Drácula, que ha sido adaptada a numerosas obras audiovisuales y parodiada e imitada sin cansancio, pues se trata del vampiro de ficción más famoso del mundo. ¿Vampiro de ficción? ¿En realidad el personaje del Conde Drácula existe? Según el sobrino bisnieto de Bram, Dacre Stoker, este vampiro existió en realidad, y contaba con muchas de las habilidades que se narran en la novela romántica. Y no, no se trata de Vlad Tepes el Empalador, Conde de Valakia. Con él, el personaje de Bram Stoker solo comparte el apellido. Pero entonces, ¿Quién es el verdadero Drácula? ¿Qué vivió Bram Stoker en su juventud que nos llevó a escribir una de las obras literarias más duraderas de todos los tiempos? Sujeta tu crucifijo y tu agua bendita, porque cuando este episodio termine, estarás convencido de que los vampiros existen. Comencemos. Para comenzar a entender los hechos reales que vivió Abraham Stoker, necesito contarte varios detalles de la obra literaria Drácula, el origen, o escrita por Dacre Stoker, el sobrino bisnieto de Bram, y el escritor David Barker. Este video tendrá varios spoilers de esa novela, pues según Dacre, la obra está mayormente basada, en escritos y notas reales, que pertenecieron y fueron escritas, por su legendario ancestro, y que logró recuperar, gracias a su esposa, y a la fundación Bram Stoker State, encargada de recabar todo el legado del escritor, y de la familia Stoker. La novela, a pesar de su título, en primera instancia pareciera no tener nada que ver con la historia de Drácula de Bram Stoker, protagonizada por, el personaje del mismo nombre, John Harker, Nina Harker, Van Helsing, y compañía. En cambio, el protagonista de esta historia, escrita por Dacre, es el mismísimo Bram Stoker, junto con su hermano Thornley, quien era un médico cirujano, y su hermana Matilda, una joven artista. Estos hermanos de Bram, existieron, en la vida real. La historia comienza en la infancia de los chicos, a mediados de la década de 1850, con un Bram Stoker enfermizo, al punto, en que su vida está en riesgo todos los días, y no puede ni siquiera salir de su habitación. Esto también es un hecho real de la vida de Bram. Los Stoker tenían, una niñera que, en ese tiempo, aparentaba unos 15 años de edad. Siempre había sido una chica tan extraña como Hermosa, que desaparecía durante días, y que, al parecer, había salvado a Bram de morir en varias ocasiones, desde el día en que vino al mundo, de manera milagrosa, y por medio de formas y rituales que nadie en la casa Stoker conocía, por siempre los realizaba a puertas cerradas. Sin embargo, como estas obras, ritos o rituales parecían tener un efecto beneficioso en la salud del niño Bram Stoker, ninguno de los miembros de la familia Stoker la cuestionaba. Al terminar estas curaciones desconocidas, Eren lucía como una anciana decrépita, y se ocultaba en su habitación o en el bosque durante días enteros, mismos en los que nadie sabía nada sobre ella. Una noche especialmente trágica, en la que Bram es acariciado por el velo de la muerte. Durante varias horas, Eren lleva a cabo un ritual para salvarle la vida, sin que nadie más de los Stoker pueda ver qué es lo que hace, pues como siempre lo realiza a puertas cerradas, y Bram, entre alucinaciones y sueños febriles, se da cuenta que está bebiendo de la sangre de su niñera, mientras ella hace lo mismo con la suya, a través de una herida que le ha hecho en la muñeca. Cuando Bram despierta, Eren ha desaparecido para siempre de sus vidas, y él no solo ha mejorado de una manera tan milagrosa, que ni su tío, un respetado médico de Irlanda de aquellos años, podía comprender, sino que también, parecía estar curado por completo de su enfermedad, e incluso, algunos de sus sentidos habían mejorado, como la vista y el oído, incluso siendo capaz de ver en la oscuridad. Eso también es algo que ocurrió en la vida real de Stoker, pues siendo un niño, al borde de la muerte constantemente, por la rara enfermedad que lo atijaba, al parecer, una enfermedad de los pulmones, en la universidad, se volvió un chico extremadamente atlético, que practicaba y destacaba, en numerosas disciplinas. Los hermanos Stoker crecen, y un día, les da por encontrar a su desaparecida Nana, Ellen Krohn, a quien Thornley y Matilda, afirman haber visto entre la gente en Irlanda e Inglaterra, respectivamente, pero no habían vejecido un solo día, desde que dejaron de verla, aquella misteriosa noche, en la que curó a Bram de su enfermedad. Incluso, ella lucía ahora más joven que ellos. Cuando dejaron de verla, ella tenía, aparentemente, 15 años, y Bram, tenía 7 años de edad. Sus hermanos, rondaban edades similares. Ahora, Thornley ya era un médico certificado, Matilda estaba en la universidad, y Bram, habrá tenido poco más de 20 años, así que ahora, ellos lucían incluso más viejos, que su Nana. Cabe recalcar la presencia del personaje Bamberi, quien juega una suerte de Abraham Van Helsing en esta historia, mientras que Thornley, es muy parecido al Dr. Seward, de la novela original de Drácula. Matilda, es una mezcla de Mina y de Lucy, y Bram Stoker, es un personaje muy parecido, a John Harker. En fin, el personaje de Ellen, resulta no ser malvada, aunque si es una vampireza, que ha vuelto a la vida en numerosas ocasiones, y es casada por un no muerto, un conde vampiro llamado, Drácula. La historia tiene un final agregulce, pues si bien, Bram y sus hermanos, logran salir bien librados, del plan malvado del estrigoy, no lo derrotan, sino que Ellen, accede a hacer un pacto con él, en el que Drácula, la conservará en su poder, por el resto de la eternidad, torturándola, con la condición, de que deje ir a Bram, a su familia, y a otros personajes secundarios, que cabe mencionar, también son vampiros, a pesar de que uno de ellos, es una niña pequeña, en apariencia, pero que tiene, varios años de edad. Además, la esposa de Thornley, fue convertida en vampireza, por Drácula, y si bien logran calmar su mal, por un tiempo, al escapar de él, al final de la novela, décadas después, termina recluida, en una institución mental, al cuidado, de su esposo. Al final de la novela, una mujer se acerca, a Bram Stoker, que ya es un hombre maduro, pues Bambé, le dijo que él, podía ayudarla, siendo que la mujer, está viviendo una situación, inexplicable, y esto, la aterra. El nombre de la mujer, que se acerca a Bram Stoker, por ayuda, es, nada más y nada menos, que Mina Harker, y Bram, está decidido, a buscar al vampiro, décadas después, de su último encuentro, para quizá por fin, acabar con él, y con un poco de suerte, liberar, a su querida, Nana Ellen, la vampireza. Pero, ¿por qué te cuento, todos estos detalles, de la novela, supuestamente ficcional, de Drácula, el origen? Pues, porque como te dije antes, Dr. Stoker, afirma que la mayoría, de la novela, que él, coescribió, está basada, en hechos reales, que su ancestro, Bram Stoker, al lado de sus hermanos, realmente vivieron, desde los personajes, hasta los sucesos, que ocurren ahí, y la entrada, de una Mina Harker, de la vida real, cuyo nombre real, obviamente no era Mina Harker, sino, que era un pseudónimo, que Bram Stoker, le puso, cuando escribió la novela. Esta mujer, acudió por ayuda, de Bram Stoker, debido a la experiencia, con vampiros, que Bram tuvo, en su juventud, al lado de sus hermanos, al menos, ha sido detalle, el mismo Bram, en sus cartas, y sus cuadernos, personales de anotaciones, los cuales, Bram Stoker, pudo conseguir, y recabar, después de, mucho trabajo. Cuando Bram Stoker, llevó por primera vez, el manuscrito original, de la novela de Drácula, a la editorial, Archibald Constable, and Company, en Reino Unido, inició la conversación, con una sola frase, esta historia, es verídica. A continuación, te leeré, parte del prefacio, original, de la novela de Drácula. El lector de este relato, comprenderá enseguida, que los acontecimientos, que se presentan, en estas páginas, se han ido recopilando, de un modo gradual, para formar, un todo lógico. Aparte de suprimir, detalles de menor importancia, que consideraba, innecesarios, he dejado, que las personas implicadas, relaten sus experiencias, a su manera. Sin embargo, por razones obvias, he cambiado, los nombres de los personajes, y de los lugares, en los que transcurren. En todos los demás aspectos, he respetado el manuscrito, sin modificarlo, por diferencia, a los deseos, de quienes consideraban, su deber presentarlo, ante los ojos del público. Tengo la plena convicción, de que los sucesos, aquí descritos, acontecieron realmente. No cabe la más mínima duda, por increíbles, e incomprensibles, que puedan parecer, a primera vista. Y estoy, además convencido, de que siempre deberán ser, hasta cierto punto, incomprensibles, por mucho, de que los continuos, avances en psicología, y en las ciencias naturales, puedan, en los años venideros, dar una explicación lógica, a unos hechos tan extraños, que, en el momento presente, ni los científicos, ni la policía secreta, son capaces de entender. De nuevo afirmo, que la misteriosa tragedia, que aquí se describe, es absolutamente verídica, en todos, sus aspectos externos. Si bien como es natural, con respecto a ciertos puntos, he llegado a una conclusión distinta, que los implicados, en esta historia. Pero los hechos son incontrovertibles, y obran en conocimiento, de tantas personas, que no se pueden negar. Bram Stoker afirmaba, que no solo los hechos, de la novela de Drácula, sino también los personajes, eran reales, y eran conocidos suyos, de toda su confianza. El prefacio continúa diciendo, todos aquellos, que participaron de forma voluntaria, o involuntaria, en esta historia tan notable, aunque no compartan, sus puntos de vista, sobre la vida, más que yo mismo. La aldea de los condenados, existe en verdad en Munich, y Bram Stoker, estuvo ahí con sus hermanos, y su nana Ellen, la vampireza, durante sus años mozos. Por eso con estos datos, confirmo que ese par de personajes, de la novela de Drácula, estaban basados, respectivamente, en el hermano mayor de Bram, y su viejo amigo, Arminius Bamberi. Bram Stoker en la vida real, pasó de ser un niño, a punto de morir, a ser un joven fuerte, veloz y ágil, pero a los 64 años, murió de lo que conocemos, como infarto cerebral, debido a una aflicción, en el flujo sanguíneo, de su cuerpo. Algo curioso, es que, la última voluntad de Bram Stoker, fue ser incinerado, inmediatamente después de su muerte, y así se hizo. Habrá tenido esta última voluntad, porque sabía, que era la única forma, en la que no se levantaría de su tumba, como un no muerto. Sin duda, un caso digno, de ser llevado al cine, y que, sin quitarle mérito, al genio literato de Bram Stoker, podría explicar, el por qué la historia de Drácula, se siente tan real, como la vida misma. La razón, es simple, porque es una historia real, al menos, en su mayoría. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que en efecto, Bram Stoker y sus hermanos, Thorley y Matilda, hayan vivido, durante sus primeros años de vida, al lado de una vampireza real? Esto fue, el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina